Recientemente nuestro canal abordaba el fichaje del cubano Samón Reyder Rodríguez por el Livorno, histórico club italiano que tras una fuerte crisis vagaba por la quinta división de ese país. Sin embargo, en las últimas semanas la suerte se puso de su lado y hace apenas unas horas quedó confirmado que el club toscano asciende una categoría y jugará la Serie D. Esto se oficializó tras el fallo de la justicia deportiva italiana luego de una investigación por amaño de partido que habría tenido lugar entre el Tao y Figline. Este último equipo, quien habría sido beneficiado de forma tramposa, quedó oficialmente fuera de la Paule por el ascenso a Serie D, lo cual asciende directamente al Livorno de Rodríguez. De esta forma, el futbolista cubano y exjugador de la Juventus volverá al cuarto circuito más importante del fútbol en la península itálica, donde ha hecho a la mayor parte de su carrera convirtiéndose en un jugador histórico en la categoría, en la que ha anotado 61 goles en 122 partidos.